Seguimos repasando el mercado de fichajes en segunda división. Aquí en Santuario Blanque Azul alcanzamos nuestro tercer bloque, nuestro tercer vídeo, en el que hablaremos de siete equipos de la categoría de plata del fútbol español y de las novedades que nos están dejando las altas y bajas en este tramo inicial del mercado de fichajes que empezó hace poquito, estamos grabando este vídeo en la mañana del día 13 de julio. Ha habido movimiento, pese a que llevamos poco tiempo, de mercado de fichajes. En este vídeo vamos a hablar del Málaga Club de Fútbol, del Club Deportivo Mirandés, del Real Oviedo, del Racing de Ferrol, del Racing de Santander, del Sporting de Gijón y del Real Zaragoza. Todos estos equipos pues militaron la temporada pasada en segunda división, a excepción del Málaga Club de Fútbol, el equipo andaluz, que es un recién ascendido, viene desde la primera federación y precisamente este bloque vamos a iniciarlo hablando de las novedades del mercado de fichajes del equipo de la Costa del Sol del Málaga Club de Fútbol lo que contará nuevamente la próxima temporada con Sergio Pellicer en el banquillo. Un fichaje hecho en Málaga, se trata del defensor Alex Pastor, que llega procedente de Andorra y tiene un jugador que se reincorpora al club tras sesión, Andrés Caro, que veremos si se queda en la primera plantilla del Málaga, que ha tenido bajas de momento y bajas pues algunas muy sonadas, como por ejemplo la de su máximo goleador Roberto Fernández, el killer, el máximo artillero del Málaga la temporada pasada, fundamental en la fase de ascenso a segunda división, pues se marcha traspasado, hace las maletas al fútbol portugués y jugará la próxima temporada en el Braga. Así que una baja muy importante la de Roberto Fernández para el Málaga, también se marcha el canterano Juande, defensa central, que jugará en el Tenerife el próximo curso, se marchan hombres como Genaro, como David Ferreiro, que jugará en el Arenteiro la próxima temporada, o como Avilés, que terminó sesión y también se marcha de la Rosaleda. Ahora, hablemos ahora del club deportivo Mirandés, el cuadro jabato que volverá a ser dirigido por Alesio Lichi. Ojo que el Mirandés pues está teniendo problemas porque ha fichado poco, tan solo un jugador, igual que el Málaga se trata del defensa central Juan Gutiérrez, que llega procedente del Racing de Santander, pero es que el cuadro de Anduba ha tenido muchísimas, pero muchísimas bajas en este inicio del mercado. De hecho es que claro, el Mirandés tenía tantos jugadores cedidos, que la mayoría de ellos se han marchado de Anduba. Y para empezar vamos a hablar de ese tridente ofensivo que tanto nos encandiló la temporada pasada a base de buenas actuaciones y sobre todo de goles. No continuarán en Anduba Gabri Martínez, Ilías Chaira y Carlos Martín. Vaya baja sensible, pero que tampoco seguirá Sergio Barcia, que se va al fútbol polaco, el defensa central que tan buena temporada hizo. Tampoco continuará Álvaro Sánchez, que se marcha traspasado al Racing de Ferrol. Se va fichado al Racing de Ferrol. También jugadores como Pablo Ramón, Ramón Juan, el portero, que en principio todo apuntaba a que continuaría en Anduba, pero en las últimas horas todo apunta a que el Mirandés no va a contar con él para la próxima temporada, con el que fue portero titular. Tampoco continúa Jonathan Gómez, ni Lagumina, ni Martón, jugadores que terminan sesión y se marchan. Lautaro, David Vicente, etc. Así que muchas bajas en el Club Deportivo Mirandés. Se les podría unir también Ramón Juan, el portero, pero sobre todo me quedo con Álvaro Sanz, con Sergio Barcia, Yese Tridente, Ilías Chaira, Gabri Martínez y Carlos Martín, que tantas alegrías dieron en Anduba la temporada pasada. De momento, tan solo Juan Gutiérrez refuerza la defensa, jabata el mirandés, que tendrá que hacer muchos fichajes para confeccionar su plantilla para la próxima temporada. Hablemos ahora del Real Oviedo, el equipo Carrallón, que esta temporada va a estar dirigido por Javi Calleja, el ex entrenador del Levante. Calleja será el nuevo técnico del Real Oviedo, el cuadro asturiano que se ha reforzado con Arón Escandel, guardameta que militó tanto en Cartagena como en el Unión Deportiva Las Palmas, Alberto del Moral que llega procedente del Villarreal B para el mediocampo, al igual que Coasisivo que la temporada pasada estuvo en la sociedad deportiva a Morevieta. Regresa en tras sesión Oven, que estuvo en el Huesca, y también el camperano Alex Cardero, que llegó incluso a marcar en la primera vuelta del campeonato un gol con el primer equipo del Real Oviedo y después se marchó cedido en el mercado invernal. Vamos a hablar de las bajas del Real Oviedo porque también tiene bastantes e importantes. Empezamos por Víctor Camaraza, que se marcha del equipo Carballón, se va al Eldense, Viti se marcha al Unión Deportiva Las Palmas, Jabel Bretones también se va a Primera División, si no hay falla de memoria, los Asuna, se marcha Jimmy, se marcha Leo Román, para mí el mejor portero de la temporada pasada de segunda división, se marcha Dubacín, y luego hay jugadores como Borja Bastón, Paulino de la Fuente, Colombato, Jomenchenko, Alemao, que retornan al fútbol sudamericano, concretamente la mayoría de ellos el fútbol mexicano, por donde está ese grupo Pachuca, que está detrás del Real Oviedo. Así que veremos si alguno de estos futbolistas, pues repite experiencia en la próxima temporada con el Real Oviedo, o si las caras nuevas del cuadro Carballón son 100% novedosas de cara a la próxima temporada del Real Oviedo, el finalista del playoff de ascenso a Primera División. Vamos ahora a hablar del Racing de Ferrol, el equipo gallego que continuará con Cristóbal Parralo en el banquillo una temporada más. Hay bajas y también altas en el cuadro gallego en el Racing de Ferrol, pues refuerzan la portería, como Jesús Ruiz, que viene del Alcorcón, y con Joel, que llega procedente de la Sociedad Deportiva Eibar. Han fichado defensores, han fichado Héctor Buñuel, procedente del Tenerife, y Alexa Puri, un defensor serbio, que viene del fútbol chipriota, y además se han hecho con los servicios de Álvaro Sanz, procedente del Club Deportivo Mirandés, y de Chiqui, delantero que jugó la temporada pasada en el Alcorcón. De momento, esos son los fichajes que ha hecho un Racing de Ferrol, al que se le han ido jugadores también de importancia capital la temporada pasada. Vamos a repasar esas bajas de Racing de Ferrol. Empezamos por mi problema más importante, del jugador Nestrella, de Racing de Ferrol, y uno de los mejores de la categoría de plata del fútbol español la temporada pasada. Hablamos de Iker Rosada, que se marcha al Real Betis Balompié. Tampoco continuará Ander Cantero, que se va al Burgos. Ni John García, que se marcha al Albacete. Tampoco Jesús Bernal, ese medio centro que también jugó el año pasado, que se marcha al Sporting de Gijón. Y tampoco continuará jugadores como Everpena, Manu Justo, que jugará a la Cultura Leonesa, ni Renueva en sucesión hombres como Nico Serrano, Samin Marino, Pinchi, Cubero, Alex López, etc. Así que Alex López, que se marcha al Racing de Ferrol, no estaba cedido. Pero al final son muchas bajas las que ha sufrido el cuadro dirigido por Cristóbal Parralo, que ha fichado ya hasta seis futbolistas, pero va a tener que seguir trabajando para volver a confeccionar una plantilla bastante competitiva, al igual que la temporada pasada. Vamos a hablar del otro Racing de las categorías, el Racing de Santander, equipo que volverá a dirigir José Alberto en el banquillo. Un Racing de Santander que ha fichado a Javi Castro del Alcorcón para reforzar la defensa. Y aún hay vencedor, me dio a punto que la temporada pasada estaba en la Sociedad Deportiva Eibar. Vuelven tras sesión Geray y Cedric, que veremos si se quedan en el primer equipo del Racing de Santander o si vuelven a cambiar de aires en esta temporada. Capítulo de bajas del Racing de Santander. Le pasa un poco como al Racing de Ferrol, porque pierde a jugadores que fueron muy importantes aunque tuvieron muchos minutos la temporada pasada. Se les marcha, para empezar, Peke, el máximo goleador del Racing de Santander la temporada pasada, Peke, se marcha traspasado al Sevilla. El equipo andaluz desembolsó la cláusula de rescisión de Peke, que se marcha del Racing de Santander y jugará en primera división en el Ramón Sánchez Pijuán la próxima temporada. Pero es que además se van a jugadores como Rubén Alves, como Germán Sánchez, que tuvieron muchos minutos en la defensa, también Juan Gutiérrez, que decíamos que se iba al mirandés, el medio centro Grenier, el lateral Dani Fernández, jugadores del corto ofensivo como Mboula, como Zangali, el medio centro Iván Morante, que tuvo una muy buena temporada el año pasado. También se van Baturina y Andrés Martín, así que se le van jugadores muy interesantes en Racing de Santander, encabezados por Peke. Así que le queda una larga tarea por delante a la dirección deportiva del cuadro cántabro para reforzar al equipo que de momento mantiene en plantilla a Índido Vicente y a Arana, que completaban ese triángulo magnífico de goleadores en el Racing de Santander de la temporada pasada. Hablemos ahora del Sporting de Gijón, el cuadro del Molinón, que va a ser dirigido por Rubén Alves, el ex entrenador del Albacete, será el nuevo técnico del Sporting de Gijón, que de momento ha reforzado su medio centro con la llegada de Olechea, procedente del Albacete, así que le conoce bien Rubén Alves, y también de Jesús Bernal, del Racing de Ferrol, un muy buen fichaje este para el Sporting de Gijón, que también se ha hecho con el defensa central, Eris Curbelo, procedente de la Unión Deportiva Las Palmas, y regresa a transición, Urius Milovanovich, y veremos qué hace el Sporting de Gijón con él, si cuento o no, para la próxima temporada. Baja, para mí la más importante, la de Insúa, defensa central, de los mejorcitos el año pasado en la categoría, que jugará la próxima temporada en el Granada, tampoco continúa Fran Villalba, ni Roque Mesa, ni Cristian Rivera, ni Izquierdo, ni Guido Sarfino, tampoco lo hará Hassan, tampoco lo hará Mario González, pero está el caso de Juan Otero, que en principio estaba cedido, y no iba a continuar en el Molinón, pero hay interés, bastante interés, por parte del cuadro asturiano, en que Juan Otero vuelva a vestir la elástica Sportingista la próxima temporada, así que veremos qué pasa, finalmente con este delantero, si regresa o no, al Molinón, Juan Otero, de momento, esas son las novedades en el Sporting, de Gijón, están bien los tres fichajes, para el medio campo, Oleche y Jesús Bernal, me parecen muy interesantes, y Eric Curvero, para suplir a Insúa, veremos qué tal lo hace, pero vamos, que Insúa le dejó el listón bastante alto, para cerrar, Real Zaragoza, Víctor Fernández nuevamente, en el banquillo, Maño, en el banquillo, Aragonés, ha hecho fichajes, pues interesantes, como por ejemplo, el de Tassén, del lateral izquierdo, procedente de Villarreal B, como el de Mario Solerón, delantero goleador, del club deportivo el Dense, también ha fichado a Joan Femenina, a Joan Femenina, para la portería, procedente del Levante, y se han hecho con los servicios, de un medio centro, de la cantera del español, llamado Gori García, regresan tras sesión, futbolistas, como por ejemplo, Sabin Merino, que estuvo en el Racing de Ferrol, o como Sergio Bermejo, que estuvo en el Elche, en el capítulo de bajas, en el equipo del Escudo del León, se marcha Frank Gámez, se marcha Mollejo, Mauriño, Germán Valera, Sedatka, Edgar Badria, Raúl Guti, o Manu Vallejo, entre otros, así que, de momento, el capítulo de altas y bajas, en el Zaragoza, está más o menos parejo, en este inicio del mercado, de fichajes, y de esta manera, pues terminamos de repasar, este bloque, este último bloque, de equipos de segunda división, Málaga, Mirandés, Oviedo, Racing de Ferrol, Racing de Santander, Sporting de Gijón, y Real Zaragoza, para poner el punto y final, este repaso, de las novedades, de las altas y bajas, que nos va dejando el inicio, del mercado de verano, ¿qué te parecen las novedades, de estos últimos siete equipos, que hemos nombrado en este vídeo? Coméntalo, dale me gusta, y hablemos del mercado de fichajes, de segunda división.